Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos ingresos de humedad del Pacífico. Esto está aportando nubosidad en distintos estados del país. También tenemos que el sistema frontal número 45, junto con la entrada de humedad del Golfo, favorecerá con precipitaciones en los estados de la región noreste, centro, sur y sureste de México. Así también se espera que para la tarde se presenten algunas rachas fuertes de viento en las zonas más altas, montañosas. También se espera que en el transcurso del día y para mañana ingrese el nuevo sistema frontal que estará favoreciendo con precipitaciones y nubosidad en el norte de Baja California. En Jalisco actualmente se tienen temperaturas que oscilan entre los 12 y 21 grados para el área metropolitana de Guadalajara, entre 14 y 16 grados. Se espera para el día de hoy 33 a 35 grados con intervalos nubosos para el área metropolitana de Guadalajara y para mañana al amanecer entre 12 y 14 grados con intervalos nubosos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias.